Hablamos de la preocupación de los vecinos del barrio Pedro Pico que volvieron a manifestarse frente al domicilio de Ángel Brunel al 900. Recordamos que ya la semana pasada se habían movilizado hasta ese lugar porque denunciaban que en ese sector existía una especie de aguantadero. Había una mujer que había usurpado ese predio y lamentablemente se habían registrado algunos hechos irregulares, ilícitos que tenían en vivo a los vecinos. Los vecinos decían en su momento que tenían que ver con esta vivienda. En su momento escuchamos a los vecinos. También escuchamos a la mujer que había ocupado el lugar que reconocía que ella estaba usurpando esta edificación pero que se iba a retirar. Cumplió con su promesa. Se fue durante el fin de semana. Pero ahora los vecinos del barrio Pedro Pico temen que esa casa sea ocupada por otros moradores, por otros usurpadores vinculados al delito. Y por eso ayer se movilizaron, dieron aviso a la policía. Quieren evitar cualquier tipo de inconvenientes. Quieren que esa casa sea habitada por una familia en el marco de la ley sin usurpaciones, sin malvivientes pernoctando en su interior. Y por eso ayer se juntaron frente al domicilio para hacer saber su preocupación. Su bronca. Quieren normalizar la situación del barrio. Por eso aseguran que en los últimos tiempos las condiciones de seguridad han desmejorado notablemente y vinculaban esta problemática a la existencia de una especie de aguantadero. En Ángel Lunera 900, algo que en su momento también desmintió la moradora que finalmente se retiró. Se fue ella, pero todavía no volvió la calma al barrio Pedro Pico.